Música Enrique historias de amor Ay, peligro corazón Y yo saliendo de casa Y no debe darse cuenta Que de mi algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Pon una copa de vino Y te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Se dan suave No se olvide de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras con ojitos Te arrores y se va Amor no apagues la luz Es que quiero disfrutar Besar sus labios Traviesas Mira debilidad Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Y te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar A bailar A bailar En el sol No se olvide de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras con ojitos Este es un amor Este es un amor para mí Que nadie va a entender Bésame Con pasión Como si fuera nuestra última vez Y así no acabamos Compañito De los temas De los temas De los temas Compañitos Compañitos De los temas Compañitos 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 La